Este sábado a las 9, ¿Quién te ve? Vuelve a dar clases ¡Ay, la falda corta! ¡Qué progresas que tienen los embarazos pecos! ¡Muchas materias pendientes como esta! Ciencias naturales sobre los borrachos panameños y qué tipo de animal se vuelven cuando beben ¡Tienes bueno para la vaca! El borracho carnero se destaca por sus cuernos Me vieron que te vieron con tu ex, allá en Pernodomé Clases de francés con chacarón y el piment y mucho, mucho, mucho Ma, en tu programa favorito de los sabedés ¿Quién te ve? ¡Muchas materias!